Atención, Procuraduría General de la República, Procuradora Doña Miriam Germán Brito. La cárcel preventiva de la provincia de San Pedro de Macorís está sobrepoblada. Ese penal fue construido para albergar de 15 a 20 reclusos. Actualmente cuenta con 124 imputados entre hombres y mujeres, o sea, todos juntos y revolucrados. Desastre carcelario el que existe allí en San Pedro de Macorís. Atención, Procuraduría General de la República, Procuradora Doña Miriam Germán Brito y Dirección de Prisiones. La cárcel preventiva de la provincia de San Pedro de Macorís está sobrepoblada, lo que podría provocar un brote de enfermedades entre los internos. Según el encargado de los derechos humanos en esa demarcación, Martín Santana, ha denunciado que ese penal fue construido para albergar de 15 a 20 reclusos preventivos y que actualmente cuenta con 124 imputados entre hombres y mujeres, o sea, todos juntos y revolucrados. La Procuraduría General de la República tiene que deshacerse de ese sistema putrefacto, de ese sistema infrahumano en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís. está operando en condiciones infrahumanas, violando los derechos de esos ciudadanos que han entrado en conflicto con la ley y que están a espera de que un tribunal conozca su caso. Mientras tanto, están en esta cárcel preventiva, pero con condiciones paupérrimas. nos ha revelado el representante de los derechos humanos que los internos que tienen mucho tiempo le quitan hasta 2 mil pesos a los nuevos supuestamente para realizar labores de limpieza y a veces hasta los maltratan en presencia y complicidad de miembros de la policía del penal. revisen esto, Procuraduría General de la República, porque también están llegando más de 20 personas a diario a esa cárcel preventiva de San Pedro de Macorís y lo entran en ese mismo espacio, donde solo caben de 15 a 20 internos. Eso es una aberración, señores del Ministerio Público. Procuraduría General, corrijan eso, que es un verdadero desastre carcelario el que existe allí en San Pedro de Macorís. Y habría que revisar las demás penitenciarías del país, tanto las preventivas como las que están cumpliendo condenas, para ver el nivel, las condiciones en que se encuentran los internos de allí, porque no es posible que esta gente, a pesar de que tengan problemas o conflictos con la ley, no se le garanticen sus derechos y que puedan cumplir, puedan cumplir o tener las consecuencias de sus actos en violación de la ley de manera humanitaria. Esto no puede ser. Esa situación que está pasando allá en la cárcel de San Pedro de Macorís, la cárcel preventiva.